Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andrew Pes y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre la seguidilla de eventos que realizará Konami en torno a las novedades que presentarán del país brasileño en eFootball PES 2021 Season Update. Les informaré lo que pasó en este primer en vivo y qué novedades se anunciaron. Pero antes de comenzar, recuerden todos apoyar este video con su like y su suscripción al canal para más contenido así. También lean el comentario que les estaré dejando como fijado por el sorteo de varios PES 2021 Season Update que está vigente y otros beneficios interesantes que tienen todos ustedes como suscriptores. Bueno, Konami ha decidido realizar una serie de transmisiones en vivo en su canal de YouTube con el fin de emular en algo al PES Tour que realizó en la temporada de PES 2020, la anterior, ¿se acuerdan, no? El año pasado hubo muchos eventos en Sudamérica anunciando distintas novedades y partners que reían de cada país. Lo hicieron en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú. Ahora, en este caso conocemos gracias a Hernán Galvani que van a realizar un total de 4 transmisiones enfocadas al país más grande de esta región del mundo, Brasil. Y les leo el tuit. Anótenlo. Con una presentación de Luciano Amaral mañana 4 de agosto, o sea hoy porque este tuit fue de ayer, también 5 de agosto, 6 de agosto y 11 de agosto habrá un trailer, presentación y noticias de PES 2021 para el mercado brasileño. Los anuncios comienzan a las 10 de la mañana en Brasil, 8 de la mañana fue en mi país, Ecuador. Tendremos trailers, noticias del juego, en revista con desarrolladores y con invitados. Semana dedicada al mercado brasileño, PES 2021. Ya con esto nos venía anunciando Renan lo que iba a ocurrir hoy y efectivamente pasó. Konami subió un video en estreno, en realidad no es un directo como tal, de casi 20 minutos anunciando la renovación del Sao Paulo como equipo partner. Mostraron un video que posteriormente lo resubieron, un mini trailer, que dato curioso, al ser este trailer más lento, se puede apreciar mejor tanto el nuevo balón de esta temporada, que ya se los había indicado en mi video de los datos ocultos de PES, te lo recomiendo ver, estará acá abajo en la descripción. Y también se ven los uniformes de PES de este año mejor, mucho mejor lo que son verde, agua marina. Pero volviendo al tema, mostraron el túnel de Morumbí, que ese sí salía en PES 2020 me parece, no es que sea novedad. Mostraron la sala de prensa con sus parocinadores en las escenas de jugadas, también se notaban los adboards del estadio del Adidas allí de fondo. Y por último, el detalle del logo de Konami y de PES 2021 en el dorsal, ya que son parles obviamente, muy bacán se ve y ya está. Eso fue lo más relevante del video que subieron hoy. Recordar que este es el primero de los cuatro eventos que harán del país brasileño en esta semana. Sigue la empresa japonesa tomando a Brasil como referencia sudamericana. A ver si nos trae alguna novedad. Recordar que yo pensaba en una primera instancia que podría llegar el escenario deportivo del Sport Recife, partner de Konami exclusivo que estaba en la anterior temporada en la B, y este año ascendió. Ahora ya tengo mis dudas que llegue a este estadio por todo lo que han dicho. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Ojalá que Konami, así como va a haber la semana de Brasil, haga la semana de Argentina, la semana de Colombia, que se presume que la tendrán exclusiva. O sea, mínimo hagan en una semana. Al igual que la chilena, que solo la tendrán en PES. La semana peruana, que tienes cuatro clubes exclusivos allí. Ojalá sean equitativos. Pero ya les digo que no va a ser así, si acaso les haga un video de cada uno de esos países. Y eso si es que lo hacen, si no solamente te ponen un tweet y ya está. Ya es hora que Konami mire en otro mercado. Porque parece que para ellos Sudamérica solo es Brasil. Mi país no existe, ni el de Paraguay, ni el de los demás que están ahí mismo, que no los aprovechan, ni les hacen ningún tipo de marketing. Y bueno muchachos, eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No sirven a todos apoyarlo con su like y su suscripción al canal para más contenido así. Estaremos siguiendo toda la semana de las novedades brasileñas en PES 2021. Esperando que anuncien algo nuevo. Algo nuevo en verdad. Esclamen en comentarios qué piensan sobre esta noticia del Sao Paulo. Y todo lo que les he mencionado los estaré leyendo. Y nos vemos en la próxima amigos. Pasen bien. Saludos.